Bien, chicos, vamos con ley de la conservación del momento. Ok, chiquita, espérame el time. Voy por ahí. Brian, por favor. Ley de la conservación del año. Una ley fundamental en la física es la ley de la conservación del momento. Se usa casi en toda área del estudio de colisiones. O sea, los acentos de gráfico, colisiones de partidos o astrómicas, en uno de los acentos de gastos. Esta ley dice que el momento total de la interacción de varios cuerpos se mantiene constante en cada caso. En un choque, eso significa que si vamos antes del choque, el momento de uno carro, más el del otro carro, nos va a dar igual la zona de los momentos después del choque en el estero. Ok, pues primero debes de tener claro que esta es una ley muy importante y muy útil. Con esta ley se ha hecho bastante en el ámbito del estudio del movimiento de gases, pero también oyeron, por ejemplo, el año pasado acerca del descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula que hace años estaba buscando en el bosón de Higgs. Algunos periódicos le llamaron la partícula de Dios. Es una partícula subatómica que está relacionada con los campos, con la energía. Hace mucho se estaba buscando, pero hasta el año pasado se pudo confirmar su existencia. ¿Cómo lo confirmaron? Bueno, en un acelerador de partículas. Hay varios aceleradores de partículas alrededor del mundo, pero en Europa, Estados Unidos, y en uno de esos, que está en Europa, aceleraron dentro de campos magnéticos, por un radio de varios kilómetros, una partícula subatómica. La hicieron chocar, colisionar con otra partícula subatómica. Ambas se despedazaron. Tomaron fotografías de ese proceso y de los resultados midieron, usando la ley de la conservación del momento, cuáles eran las masas finales de las partículas y así reconocer cuáles eran esas partículas. Pero para algo más relacionado con el medio, por ejemplo, ¿han visto ustedes los tráficos luego de un accidente midiendo cuánto, a qué distancia quedó un carro de otro y la huella de frenado y todo eso? ¿Lo han visto midiendo? Ok, los tráficos hacen todas esas mediciones para aplicar esta ley y con ello deducir cuáles eran las velocidades antes del choque. ¿Ok? Entonces, como ven, esta es una ley bastante útil. Ahora, es fácil de entender. Básicamente lo que dice es que si hay dos partículas interactuando entre ellas antes de un choque, la suma de los momentos iniciales es igual a la suma de los momentos finales. Entonces, si después del choque esta quedó con un momento de 4 N por segundo, ¿cuántos eran momentos de esta? Inicialmente habían 11. Al final deben de existir los mismos 11. Pues si esta quedó con 4, ¿cuánto será el momento de esta? 7. Básicamente entonces la ley lo que expresa es de que la suma de los momentos iniciales es igual a la suma de los momentos finales. ¿Lo captan? Sí. Algebraicamente esto es escribirlo así. Vean que hasta fácil es. Momentum inicial de cuerpo 1 más momentum inicial de cuerpo 2 es igual a ¿Qué? Momentum final de cuerpo 1 más momentum final de cuerpo 2. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, ahora presten atención presten atención ¿Ok? Puesto que momentum es masa por velocidad ¿se recuerdan de esta fórmula? Entonces, en lugar de decir momentum inicial de cuerpo 1 yo puedo decir masa inicial de cuerpo 1 por velocidad inicial de cuerpo 1 ¿Entienden de dónde sale esto? Sí. Momentum es masa por velocidad aquí sería aquí sería masa por velocidad pero inicial de 1 ¿Ok? Más aquí momento inicial de 2 sería ¿Qué? Más inicial de 2 por velocidad inicial de 2 sería igual a ¿Velocidad final 1? ¿Velocidad final 1? ¿Velocidad final 1? Más 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 al final 2 Más al final 2 por velocidad final 2 ¿Velocidad final 2? ¿Velocidad final 2? Y esta fórmula y esta son la misma nada más que esta es descompuesta en todos sus términos ¿Me siguen hasta aquí? Sí Muy bien Ahora leamos en la página siguiente después de donde está la fórmula Brian Después de la fórmula ¿Dónde viene el ejemplo? Si un carro con momentum de 10 nietos ¿Por qué? Choca con otro carro con un momentum de 5 nietos porque quedan completamente mismos ¿Cuál es el momento? ¿Qué creen ustedes? Exacto 10 Choca con un carro de momentum 5 10 5 El final es 15 Ley de la conservación del momento 10 no 5 15 ¿Estamos? Bien Presten atención al detalle que sigue Brian por favor Después Pero ya la tenemos Siga Algo importante a la hora de trabajar es recordar el convenio de quebradito de considerar pero si le hagas a la derecha positiva si a la izquierda Ok Ojo con ese detalle Por ejemplo en un problema les dicen a ustedes Un carro viaja a la izquierda a 5 metros por segundo bla 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 y ahí continúa el problema Cuando ustedes están escribiendo los datos ¿Cómo van a escribir esa velocidad inicial del cuerpo 1? Menos la izquierda Menos 5 metros por segundo ¿Por qué menos 5? Porque a la izquierda es la izquierda Exacto porque dice izquierda ¿Y si dijera derecha? 5 ¿Y si no dijera nada? 0 Más menos Positiva Si no dice nada se asume que es a la derecha Si dice a la derecha positivo Si dice a la izquierda negativo ¿Estamos? Ok Le damos el otro punto que es importante también Esta ley nosotros la aplicaremos al caso de choques o interacciones elásticas que son el tipo de interacciones en los que no hay verde de energía por más fin luz o calor pero es necesario mencionar que en la naturaleza todos los choques son elásticos ya choques donde hay verde de energía siempre siempre que hay un choque sonido chispas que se calientan los coches como no que la energía se pierda pero para este estudio partiremos de que los choques son elásticos no se pierden en el día puesto que sin ningún problema podemos acercinar las necesidades de energía en el luz calor sonido y otro sería muy extenso y por eso no se lo ocurre Ok entonces en la naturaleza ¿Cómo son todos los choques inelásticos ¿Por qué? Porque tienen perdida Exacto porque ¿Cómo se dan ustedes cuenta cuando hay un choque en frente de su casa? Y hay ruido y hay Bueno ok el ruido que hace la gente no importa pero el golpe de los cuerpos la fricción las chispas el calor hace que se pierda energía y entonces no haya conservación completa de la energía y del momento en cambio todos los choques que nosotros estudiaremos son choques ¿Qué? Son choques ¿Cómo se llaman? Elásticos son choques elásticos porque hay conservación completa de la energía no hay pérdidas y del momento ¿Estamos? Muy bien seguimos con los casos presten mucha atención a esos casos que vienen las chispas arriba Brian puede leer vamos a dar un ejemplo una bola de billar choque contra otra y luego el choque se separa ¿Cuántos cuerpos hay antes? dos dos bolas de billar y después hay dos bolas de billar se aplica esto si se aplica esta regla completamente presten atención Tatiana Brian le damos el otro no por eso se choque y después se paran en las direcciones se aplica esta misma ¿verdad? si ok vamos a decir que este es el caso depende de usted la hueca sigamos Brian dos carros a mucha velocidad choquen y quedan fundidos ¿Cuántos cuerpos hay antes? dos ¿y después? dos 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 carros chocan y después del choque quedan fundidos ¿cuántos quedan después? dos 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 carros antes y después uno ¿se aplica esta regla? no ¿cómo la modificamos? pi1 más pi2 sería igual a igual pf1 pf solo hay uno ¿verdad? ¿se puede descomponer esto en términos de masa y velocidad? ¿cómo? m2 m1 m1 v1 más m2 v2 y aquí nada más mf por vf ¿me sigues? smiley ¿está comprendiendo? está dormida estamos bien leamos el otro caso un tren golpea un automóvil y después del choque ambos se mueven unidos el amor ¿cuántos cuerpos hay antes? dos y después uno ¿cuál regla usaríamos? la primera esta ¿verdad? veamos el otro caso Brian una granada completa en el aire en los peamos bien ¿cuántos cuerpos hay antes? uno y después dos 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 se aplica esta esta otra ¿cómo sería? ¿cómo la modificaríamos? pi igual a pi igual a mf1 más pf2 ¿verdad? ¿y se puede descomponer esto en términos de masiva y velocidad? mi por es igual a mf1 por mf1 más mf2 por mf2 ¿verdad? ¿verdad? ok ¿y para qué ocupamos estos tres casos? préstenme atención a esto gente estos tres casos los ocupamos porque cada vez que ustedes vean un problema un ítem piensen primero a cuáles de los tres casos corresponden y ojo lo que voy a decir escriban la fórmula descompuesta entonces después buscan los datos de la fórmula por ejemplo viene el tren y choca con el automóvil y después siguen unidos ¿cuál fórmula usarían? la b ¿verdad? y entonces tienen que buscar al final solo una masa no dos por eso les digo primero piensen en el caso a cuál de los tres corresponde escriben la fórmula y buscan los datos del caso ¿me captan? bien gracias gracias